Estudiar inglés en Dubái. Hola, mi nombre es Valentina y yo hago parte de los consultores en The Broad Club. ¿Alguna vez se has imaginado vivir en una de las ciudades más ricas del mundo y poder trabajar allí? Pues te contamos que sí es posible. Dubái ha cogido mucho reconocimiento a nivel mundial por sus riquezas, sus grandes edificios y todo el tipo de planes que puedes desempeñar allí. Te contamos que el gobierno está dando oportunidades para que estudiantes de todas partes del mundo puedan ir a ese país, estudiar inglés y también trabajar. Estos cursos van a depender del tiempo que tú quieras quedarte en el país y también de eso depende el tiempo que puedas trabajar. Pero hay programas que te permiten quedarte hasta por un año. Recuerda que debes cumplir con todos los requisitos y asistir a tu curso de inglés porque debe ser un complemento entre trabajo y estudio. Igual no te preocupes. Recuerda que en The Broad Club te vamos a asesorar de manera gratuita y vamos a definir contigo los trámites, las fechas y las instituciones que mejor se adapten a tu perfil y que sean mucho más económicas. Así que si Dubái te llama la atención y te imaginas viviendo esta experiencia, recuerda contactarnos, déjanos tus datos y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. También te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal porque vamos a estar subiendo contenidos de mucho valor. Dale click a la campanita y comparte este video con todas las personas que se quieran aventurar como tú. Gracias por ver el video.